José Altuve es en la actualidad el pelotero más pequeño de todo el béisbol de grandes ligas. Con solo 5 pies 6 pulgadas, se abre paso entre los gigantes, sin dejar que su baja estatura sea una limitante para triunfar. Pero él no ha sido el único. A continuación veremos 6 ex peloteros de grandes ligas más pequeños que José Altuve. Veamos. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Número 6. Rabbit Merenville llegó a la MLB en 1913. Fue un tremendo defensor y uno de los más pequeños campocortos de todos los tiempos. Con una altura de 5 pies 5 pulgadas, Rabbit acumuló más de 2.600 hits en su larga carrera de 23 años. Incluso ganador de un título de la serie mundial en su segunda temporada. Número 5. Freddy Pater. Freddy fue un gran ser humano. No tenía mucho tamaño ni poder ofensivo, pero lo compensó con su gran corazón y el amor por el juego. Pater fue el jugador más pequeño de la liga durante la mayor parte de su carrera. Medía tan solo 5 pies 5 pulgadas. Pero fue un excepcional ladrón de bases y un tremendo defensor. Jugó en las mayores durante 14 temporadas. Allí fue 3 veces All Star y pegó 1.340 hits, 40 cuadrangulares y robó 385 bases en su carrera. Número 4. Willy Killer. Su impacto en el juego fue monumental. Conocido por su excepcional disciplina en el plato y su gran habilidad para hacer contacto con casi todos los lanzamientos. Killer aún posee el porcentaje de ponches más bajo de la historia. Sigue siendo el miembro del salón de la fama de menor estatura de todos los tiempos, con tan solo 5 pies 4 pulgadas. Jugó por espacio de 19 temporadas en las mayores, logrando 2.932 hits y un abismal promedio de bateo de 341. Número 3. Pompeyo Yo-Yo Davalillo. Este señor es conocido tanto por ser el cuarto jugador venezolano en llegar a las grandes ligas, como por ser uno de los más pequeños jugadores de la historia del juego. Ya que medía 5 pies 3 pulgadas y pesaba 140 libras. Su nombre era Pompeyo Antonio Davalillo, pero sus compañeros de equipo le dieron el nombre de Yo-Yo. En 19 juegos de carrera, Yo-Yo acumuló un respetable promedio de bateo de 293 y 2 carreras impulsadas. Número 2. Stobby Magner. Magner jugó para los Highlanders de Nueva York en 1911, a pesar de que tenía una estatura de 5 pies 3 pulgadas. Su carrera de grandes ligas no duró mucho, solo apareció en 13 juegos y pegó 7 hits en 33 turnos al bate durante la temporada de 1911. Pero el impacto de su presencia se sintió durante décadas después de su retiro. Número 1. Eddie Gado. Ha sido el pelotero más pequeño en la historia de la MLB. Con un peso de 65 libras y una estatura de 3 pies 7 pulgadas, hizo una sola aparición en el plato. Y recibió 4 bases por bolas consecutivas antes de ser reemplazado en la primera base por un corredor emergente. Llevaba al número 1 octavo en su camiseta. Aunque su tiempo en la MLB fue solo un truco comercial, su familia sigue orgullosa del lugar del pequeño Eddie en la historia del béisbol. Invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video. O dislike si no te gusta. En la descripción de este video te dejo mi cuenta de Instagram para que forme parte de esa comunidad.